La mega minga que se realizó en el sector de La Gasca este sábado reflejó nuevamente la solidaridad quiteña. Cientos de ciudadanos salieron con escobas y palas en mano. Con mucha voluntad, con mucho optimismo, sabiendo que esto es un gesto de humanidad para nuestros queridos hermanos de La Gasca. Ya ha pasado una semana desde la aluvión y el panorama en el sector es este, montañas de lodo y escombros. Como dicen, hoy por ti, mañana por vino. Vivo en este sector, es algo terrible. Uno se le va a las lágrimas, impotencia, mucha impotencia. Funcionarios de todas las instituciones municipales participaron, pero también universitarios, fundaciones, artistas y personas independientes de todas las edades. Y es que realmente lo que hace falta son manos, porque las calles están llenas de tierra, las alcantarillas están tapadas y hay escombros y árboles en la vía. Quito siempre ha sido solidario, intentamos ayudar, bastante hemos retirado, hay muchísimo por retirar y por hacer todavía. Y aunque hay varias casas destruidas, hay otras que aparentemente han logrado mantenerse de pie. Ahora los propietarios piden la ayuda de expertos para evaluar las viviendas. Eso necesito, o sea, que algún ingeniero, alguien me venga y me lo diga, vale o no. Y si no vale, me toca botarle, porque es una bomba de tiempo, si no vale, aprovechando tal vez la maquinaria. En la zona cero, los trabajos de limpieza lo realizaron con la maquinaria pesada. Para hacer ya la remoción total de los escombros, aquellos que son de mucho más volumen, mucho más pesado, y tenemos que empezar a rehabilitar la zona. El comandante de los bomberos precisó que a partir de este lunes le corresponde a la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas continuar con los trabajos. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 Horas. Nathalie Jiménez, 24 Horas.